Estos robustos cuyes son como el oro en Sangayaya, Guaruchirí, porque se han convertido en la principal fuente de empleo para sus pobladores que se dedican a la agricultura y ganadería. Con el financiamiento y asistencia técnica del proyecto Jaguweña y de Foncodes, programa social del MIRIS, hoy cuentan con la primera planta de procesamiento de cuyes. Tenemos marca, la marca se llama Cuizán, tenemos contratos con nuestros clientes, tenemos un mercado seguro ya. Iván Chirinos, de 31 años, lidera el grupo integrado por 15 personas con quienes trabaja en este galpón, que cuenta con 120 pozas en las que crían y alimentan con alfalfa a más de mil cuyes. En este otro ambiente se realiza el proceso de preparación para la venta, que termina en el embolsado al vacío de los productos. La calidad de Cuizán ya es reconocida. Tienen gran demanda en restaurantes. Gracias a las redes sociales también atienden pedidos de clientes de otros distritos y provincias. Le damos un valor agregado a todo lo que se produce dentro del emprendimiento. Desde los 12 años Iván trabaja en el campo, estudió formación bancaria en Lima, hasta que en el 2018 regresó a su sangayaya soleada y verde. Es entonces que conoce a los Yachachic, maestros del campo de Funcodes, quienes enseñaron a la comunidad las técnicas de la crianza de cuyes. En el 2020, Cuizac gana el financiamiento de 7 mil soles en materiales y 3 mil soles para la contratación de profesionales. Iván comenzó a sembrar alfalfa en sus chacras. Construyó un galpón de material noble y calaminas. Ellos nos apoyaron también con todos los documentos y gracias a eso nosotros ahora somos una asociación. Iván es un emprendedor con mucho futuro y ahora ha escalado a otro proyecto del Estado con el objetivo de multiplicar sus cuyes y seguir generando empleo para los pobladores de su natal sangayaya.